En este módulo, vamos a estudiar análisis combinatorio. Veremos sus fórmulas, cómo aplicarlas y al final, situaciones problemáticas. Iniciamos este tuto, con la noción de factorial de un número. Factorial, se define, como el producto decreciente, desde ese número, hasta el 1. Dicho esto, vemos el ejemplo con 4 factorial y, luego con 3 factorial. Permutación. En este caso, la permutación de n elementos, se define como el factorial de n. El concepto siguiente, es, de número combinatorio. Su fórmula de desarrollo es, la de combinación. Veremos ahora, los conceptos de, números combinatorios complementarios y, Stifel. Números combinatorios complementarios. Son dos números combinatorios, de iguales numeradores y cuyos denominadores sumados, nos da el numerador. Este es un caso de combinatorios complementarios. Los complementarios, siempre son iguales. Este es un caso de combinatorios complementarios. Para resolverlo, aplicamos la propiedad que dice que la suma de los denominadores, debe ser igual al numerador. Dicho lo anterior, sumaremos ambos denominadores e igualaremos al numerador, que en este caso es la m. Luego operamos algebraicamente, hasta hallar el, o los valores de m. Propiedad de Stifel. En este caso será, para la suma de dos números combinatorios, de iguales numeradores y, denominadores consecutivos. Esta sumará, otro combinatorio, pero con numerador, una unidad mayor y, cuyo denominador, es el mayor de los dos anteriores. En este caso, debemos de aplicar los conceptos vistos de combinatorios complementarios o Stifel. Cópialo, y trata de ver que propiedades aplicar, luego regresa y verifica. A continuación y, presta mucha atención, desarrollaremos, binomio de Newstown. Presta mucha, pero mucha atención a los pasos. Es estrictamente mecánico. Iniciamos con un combinatorio, con numerador igual a la potencia, que en este caso es 4 y, se mantiene hasta el final. Repito, el 4 se mantiene hasta el final. El denominador, arranca en 0 y va creciendo hasta llegar al 4 en este caso, o 3 si fuera esa la potencia dada. Seguido al combinatorio, multiplicamos los términos de A, y el B. Mira bien, como van las potencias. Arriba del A, se pasa el 4, siempre la potencia del dato. Arriba del B, siempre irá el 0 para arrancar. Con este primer paso, terminaremos cada término del binomio, teniendo en cuenta esto. La potencia del A, disminuye hasta 0 y, la potencia del B, aumenta hasta llegar al 4 en este caso. Lo que resta luego es, calcular uno por uno, cada uno de los términos. Te propongo mires bien, el paso a paso, en este ejemplo. Iniciamos con potencia 4. Recuerda lo que vimos en el minuto 3, y 58. Arrancamos con 4 en 0 y, multiplicamos los dos términos del binomio. Arriba del primer término, se pasa la potencia 4 y, arriba del segundo término, va el 0. Luego lo que sigue es lo que dicen las aclaraciones. El 0 del combinatorio crece hasta llegar a 4, la potencia 4 baja hasta llegar a 0 y, la potencia 0 crece hasta llegar al 4. Ojo y mucho ojo. Lo que está dentro de los paréntesis, no se tocan hasta el segundo paso que sigue así. El segundo paso, es, resolver uno por uno, cada término, teniendo mucho cuidado con las propiedades y operaciones a realizar. El combinatorio 4 en 0, da 1. La potencia 4, se distribuye para el menos 3 y el x cuadrado, de modo que menos 3 a la cuarta da 81 y, x al cuadrado, elevado a la 4, se multiplican y da 8. Luego, un medio a la 0 da 1. Seguimos de igual manera, para el segundo término. El combinatorio 4 en 1 da 4. Menos 3 a la 3 da menos 27 y x al cuadrado a la 3, se multiplican y da potencia 6. Luego, un medio a la 1 da la misma base. Procedemos de igual manera, con el tercer término y, hasta el último término. El último paso, es operar cada término, entre sumas y sumas. Procedemos de igual manera, con el tercer término y, hasta el tercer término y, hasta el tercer término. Procedemos de igual manera, con el tercer término y, hasta el tercer término y, hasta el tercer término. ¿Por qué puedes asegurar que el 59 está parado? Porque después, 60. Pirulito. ¿Cuánto es 69 entre 3? Imposible profesora. 69 es entre 2. Veamos algo de operaciones básicas. Suma. ¿Qué es la suma entre el número pi y una rata? Un pi-rata. Veremos a continuación el desarrollo del término k-ésimo. Esto es para hallar un término cualquiera del desarrollo de un binomio. El valor del k es el dato que piden hallar. En este ejemplo, nos pide hallar el tercer término, que, en este caso sería el valor de k. Lo que sigue es aplicar la fórmula y operar. Seguimos, con las fórmulas de los términos centrales. Estos están acorde a, si la potencia es par o impar. Iniciamos con el caso de un binomio con potencia par. Su fórmula es la que se presenta. Los pasos son, exactamente iguales a los del término k-ésimo. Reemplazamos y, operamos. Luego, para potencia impar, se nos presenta dos términos a desarrollar y, cuya fórmula es la que está dada por la siguiente fórmula. Reemplazamos y, operamos. Te propongo, poner en práctica lo aprendido en la siguiente tarea. Gracias por estar, espero haberte sido útil con este tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!